¡Suscríbete al canal! Y ahora Corazoncito, con la canción de Dele, el Rey Picaflor, Primi Padriere. Y otra vez más, te cantamos. ¡Gracias! ¡A todo el Perú! ¡Gracias Perú! Y ahora Corazoncito, con la canción de Dele, el Rey Picaflor. Y ahora Corazoncito, con la canción de Dele, el Rey Picaflor. Por haber amado que Sancho la jugadora Ahora sí, esto va para ti Y yo lo sufro como un sonso, como un tonto Que yo lo sufro Ay corazón, corazón Y yo lo sufro por haber amado que Sancho la jugadora Y yo lo sufro por haber amado que Sancho la jugadora ¡Vamos Marquitos! Lloro Sufro Pura Marte Sabiendo que eres mentirosa Falsa Mala mujer ¡Jumar! 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 Tu identidad ¡Ay, ay, ay! ¿Escucho? Yo lo sufro Yo lo sufro Por tu cariño Por tu amorosito Tía, tía, tía ¡Uy, ay, ay! Yo lo sufro Como si fueras la única chica Tía, tía, tía Como si fueras la única chica Tía, tía, tía ¡Ay, ay, ay! ¡Eso dice! Licor amargo voy a tomar Para borrar este dolor Licor amargo voy a tomar Para olvidar tu falso amor Dice Licor amargo voy a tomar Para borrar este dolor Licor amargo voy a tomar Para olvidar tu falso amor Y como vengan los amigos de Ayacucho Jusco La gente de Apurima Jumo Boscagua Angas Todo el sur peruano Cajamarca Cora Vamos arriba Brinamos, cantamos Es el conocimiento del maestro El Rey Pica, Flor Primi, Gabriel Zongoyay Producciones Asociación Quispe Contreras Global RDB Roberto Inríquez Con mucho cariño Y la verdad Vamos, la verdad ¡Cora! ¡Buenos te muertes, Renato! ¡Buenos te muertes! ¡Eso sí! ¡Buenos te muertes! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Una más, una más! ¡Qué bebé, qué bebé! ¡Y el Rey Pica, Flor! ¡Y el Jusco, Chihuahua, de Guacam terrible! ¡Gracias, Maestro! ¡Rona en la cuña! ¡Gracias! ¡Alafalter Mendoza! ¡Héctor Wamaní! ¡Bornum uh! Ronald Parabicini Anita González Suma Televisión Su Identidad Y la gente hermosa de Maucará Arriba, arriba, arriba en la mano Arriba en la mano Arriba en la mano Gracias